Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Cruzando el Charco. En esta ocasión retomamos una sección muy llamada por la audiencia, pero poco valorada por el público. Volvemos a Hijos de Clio, la sección en la que estamos sin las locuras liberales de Manuel. En este caso es el tercer episodio. Y habíamos pensado en hablar de posverdad y también un poco del estado de la educación en la actualidad y demás. Pero antes de meternos de lleno con el tema, tengo que presentar a mi buen amigo y nunca bien ponderado Francisco Javier López-Luc. ¿Cómo te va, Frank? Muy buenas. ¿Qué pasa, Martín? Pues nada, aquí ya con ganas de empezar, sobre todo con el tema este, más que nada porque lo propuse yo. Y tengo ganas de meterle mano porque nos pilla muy de cerca, que es lo que es bastante interesante y que se puede sacar chicha del asunto. Así que, a ver qué, cómo se da. Vamos allá, bien. Bien, pues lo habíamos pensado, vamos a contar un poquito cómo se gestó la idea, ¿no? Porque, hablando yo con Frank, le dije, y yo, tenemos un programa pendiente de la filosofía después de, posterior a Hegel, ¿no? Bueno, Kant-Hegel, ¿no? Principalmente el combate entre idealismo y materialismo. Y él, todo chulo, cómo no, impuso sus ganas de hablar de la posverdad, ¿no? Y esto viene a raíz de un artículo que me pasó, que se llama, es una pregunta, ¿no? ¿Puede la educación fomentar la exigencia de verdad? Es un articulito breve de Félix García Morillón. Y, bueno, básicamente lo que trata es eso, el concepto de verdad, el concepto también de la crisis de la educación, ¿no? También habla en parte de la educación pública y privada, habla también del tema de eso, de las noticias falsas, el criterio de verificación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero además lo queremos enlazar precisamente el concepto de posverdad, que estará ligado, obviamente, al concepto de posmodernidad, ¿no? Y creo que ninguno de los dos negamos. Hicimos ya un programa con Manuel sobre el tema. Faltaría una crítica un poco más completa y estructurada por parte de Fran, pero eso puede venir en el futuro tranquilamente. Hoy nos vamos a centrar especialmente en ese criterio de verdad, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente lo vamos a enfocar porque básicamente los dos nos estamos introduciendo un poquito a la educación, a las teorías de educación y demás, porque estamos ambos en el máster que nos habilita para poder ser profesores en un futuro si conseguimos no perder la razón y los nervios y la salud. O la vida, directamente. Directamente, sí, sí, sí. Con tal de llegar vivo ya. Yo con eso me conformo, la verdad. No busco ni la clase, busco... Sí, tal cual, entonces. Sí, yo lo propuse porque sabía que era un tema que ya habíamos hablado más de una vez tú y yo, tanto aquí en el canal como fuera de cámara, se suele decir. Y siempre es un tema que, aunque tú y yo, evidentemente, rechazamos frontalmente todo lo que huele a posmodernidad, a posverdad y ese relativismo cultural extremo, siempre hay distintas formas de abordarlo, tanto por tu parte como por la mía. Y es ahí donde yo creo que, aún estando de acuerdo en la síntesis o en la interpretación, en el diagnóstico, la forma de abordar esa realidad o esa verdad, nunca me lo he dicho, son radicalmente opuestas muchas veces. Yo no me... tal vez no lo catalogaría de esa forma, radicalmente opuestas, sino que eso, que creo que tal vez coincidimos en parte del diagnóstico, ni siquiera totalmente, pero creo que tal vez los dos tenemos una concepción diferente, por ejemplo, de lo que es el liberalismo y particularmente lo que es la hermenéutica y ahí de la base de mi crítica a la propia posmodernidad en sí, a los orígenes de la posmodernidad. Bien, pero antes que te parece, si antes de entrar un poquito ya en el propio tema de la posverdad, ¿por qué no tratamos de enfocar un poquito nuestra idea general de educación? Porque esto se da a raíz de un debate que tuvimos en clase, que me acuerdo perfectamente, en el que el profesor planteaba que cómo podríamos actuar en el momento en el que, por ejemplo, y esto es clave porque el alumno se mueve en dos grandes ámbitos de socialización y de educación, que son la familia y la institución educativa, que viene en base al Estado, aunque bueno, puedes acudir a la educación privada, pero bueno, sigue teniendo su relación con el Estado, bien con una corporación que en fin y última medida se teme el Estado. Y era que, por ejemplo, ahora nos ceñimos simplemente a educación pública, si se dan en su familia conductas, vamos a decir, no muy positivas socialmente, no quiero catalogarlas como antisociales, como por ejemplo podríamos ser la homofobia, actitudes machistas, por ejemplo, actitudes de rechazo a los inmigrantes y demás. El profesor no especificó en qué medida eso podía ser algo leve o algo, pues eso no, realmente algo enfermizo y mucho, muy grave, ¿no? Pero la clave aquí sería, ¿cómo debemos actuar? El Estado debe educar a ese niño en unos valores que sus padres no comparten y educar enfáticamente al niño, el profesor hablaba de eso, ¿no? De arredicar totalmente esas ideas por medio de la figura del profesor, o bien se debe dar una serie de pautas para que el niño decida libremente, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Después te expongo, si quieres, mi... Yo, evidentemente, el Estado juega un papel en la educación de cada uno de los individuos o de alumnado, si se prefiere. Evidentemente, toma o elige las pautas de educación en función del currículum escolar que se aprueba en cada una de las leyes de educación. Entonces, ella por esa parte está interviniendo. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que, a pesar de que siempre se aboga la educación como el remedio para todos los males o para todas las enfermedades de la sociedad, no hay que vanagloriarla o ponerla siempre en un pedestal, como si fuésemos aquí franceses de 18, por favor, porque no... A pesar de esa barba y esa apariencia, no somos franceses de 18. No, 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 el nombre lo deja claro que hoy no, hoy no soy francesa, ni nunca. Y claro, claro que juega un papel y debe jugarlo, pero tenemos que tener en cuenta que como la educación no es la respuesta para todo o quizás no es el remedio para todo, como he dicho antes, porque el niño o la niña no se desarrolla solo dentro del colegio. Pensar eso es, aparte de utópico, es caer en un error de base, porque cuando el niño o la niña sale por la puerta del colegio escopeteado, está con su colega en el parque o... ¿Qué frase de padre más se me ha quedado en el parque? O está, yo qué sé, de utópicos pardos por ahí. Y esos ya son otros espacios de sociabilización que, evidentemente, el Estado no llega hasta ahí, o es la figura del profesor, si se prefiere. O, por ejemplo, que está dentro de casa. El alumno que está comiendo con su padre y sale un tema espinoso o un tema político o lo que sea, el padre o la madre tiene una idea, una opinión muy clara, muy específica, y eso es lo que el niño ve desde su infancia como lo normal, lo normalizado, lo aceptado, lo correcto, si se apura. Entonces, ¿debe intervenir? Pues claro que sí, porque si no, dime tú qué garantía o qué clase de Estado de bienestar estamos si no se preocupa o no participa de esa educación para formar a unos ciudadanos, en teoría, con el pensamiento crítico libre, interdependiente, como se suele vender desde la aula del Máster de Profesorado, ¿sabes? Todas esas farfollas retóricas modernas, por otro lado. Pero claro, yo es así como lo veo. No podemos tampoco martirizar o martirizarnos el día de mañana dentro de un aula si vemos que la educación no es capaz de abarcar todo eso, que es lo que se plantea, lo que se propone, y si lo prefiere, el horizonte que se marca. Sí, eso está muy bien, muy bonito, pero hay que tener en cuenta las condiciones materiales en las que se desarrolla cada persona, que su vida no es solo la educación, es mucho más. Hay una parte que te ayuda a relacionarte con el resto de tu vida, pero las influencias son bidireccionales, ¿sabes? No ejerce solo una influencia de la educación sobre el resto, sino que al contrario también, positiva y negativa. Claro, es que precisamente, ese es lo que comentas, ¿no? Yo tampoco quiero ponerme aquí en plan melodramático del Estado, nos roba a nuestros niños, y como se leía la señora de los Simpsons, y los niños, ¿quién va a pensar en los niños? Claro, claro, yo se lo planteé al profesor de la medida en que, a ver, el adoctrinamiento siempre es negativo, ¿por qué? Porque se cae en el argumento de autoridad, el argumento de autoridad es lo peor que existe, ¿por qué? Porque impide el pensamiento crítico y el pensamiento autónomo, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando fijamos unos valores morales, que son positivos, y si estos padres hipotéticos, no comparten esos valores, el niño se ve en una disyuntiva de elegir esos valores supuestamente máximos, morales o tal, o rechazaros porque al fin y al cabo son tus padres, podrán tener ideas equivocas y tal, pero se parten el lomo cada día por darte un futuro mejor. Entonces, yo creo que realmente si se quiere solucionar es lo que tú has dicho, la educación tiene que ser integral, y yo le planteé que debía ser a nivel social, esa educación también debía llegar a los padres, y no atacar al padre por ser, ¿sabes?, de tener determinadas ideas, entre comillas, racionales, que para mí lo racional es algo más profundo que simplemente pues eso, tener ciertas actitudes o utilizar cierto lenguaje, ¿no? Entonces, claro, yo le planteé esa cuestión, no puedes atacar al padre, tienes que educarlo junto al niño, ¿no? Y tienes que hacerle ver al niño que tiene que querer y respetar a su padre y que puede tener X ideas porque es hijo de su época, ¿no? Y no tiene por qué rechazarlo, sino que, bueno, simplemente respetarlo y si no lo comparte, pues tampoco rechazarlo. Yo creo que es algo más profundo y también lo que comentas curiosamente, ¿no? Nosotros en el máster, ya hablado del propio máster, vimos una diferencia muy grande con lo que era la primera parte, que era, como bien dice, más teórica de los propios profesores más ligados a la universidad, más ligados a la investigación educativa, que es lo que dices tú, te planteaban cuestiones muy ambiciosas, muy supuestamente rompedoras, muy innovedoras, pero después la segunda parte fue con los propios profesores de ciertos institutos y ellos te daban consejos prácticos y que tienes que cumplir esto y esto y tienes determinadas horas y tienes determinadas horas. Herramientas básicas para el día a día dentro de un aula, que al final es lo que te va a salvar el curso y el trato con los chavales. Y lo que comentas de los padres es bastante aceptado porque siempre se olvida o caemos en el olvido de que la escuela es solamente una relación padre y alumno, y para nada, es padre, alumno, o sea, profesor y alumno. Pero en este caso, la escuela debe incluir a esos padres dentro de la educación. No estamos diciendo aquí que haya que educar a los padres, pero sí hay que integrarlo dentro del sistema educativo para que se sepa lo que su niño o su niña está dando en clase, cómo lo está dando, qué tipo de problemas tiene o dificultades a la hora de aprender, cómo se pueden abordar, qué pasa, está todo el tema de la tutoría y toda esta pesca. Pero, claro, esos padres tienen una vida, tienen un trabajo. Estoy contando con aquellos padres que son proclives a la participación o a la implicación dentro de la educación de sus niños, porque luego hay algunos que, en fin, pasan olímpicamente el tema y curiosamente son los que más, los que después más problemas dan, así de claro, ¿sabes? Porque no se implican, no ven el desarrollo, o sea, hacia dónde va el desarrollo de su hijo y luego cuando se encuentra con resultados que no son positivos, dice, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Porque así, si mi niño es estupendo y maravilloso y tropezca, ¿por qué no aprueba o no se siente cómodo, no está cómodo en clase porque siempre vuelve amargado del colegio? ¿Qué coño le están haciendo allí? ¿Sabes? Entonces, yo creo que habría que integrarlo pero de forma real, ¿sabes? Que no solo sea la tutoría obligatoria al trimestre o las reuniones estas grupales, sino que en todo momento sepa de antemano incluso lo que se va a hacer con su niño. Pues bien la sorpresa. Yo sobre todo recalcaría el no creer en algún momento de autoridad y en el supremacismo moral. Hay que dar herramientas críticas y esto ya lo hablé incluso, creo que con Manuel, cuando fue lo de Donald Trump. No me acuerdo ya. Para mí la herramienta contra las fake news y demás es precisamente esa conciencia crítica. Es que hay proyectos estatalistas de descentralizar la información. Eso no se puede hacer. Tú lo que tienes que desarrollar es una mínima de autitud crítica. El 90% de los fake news no te las vas a creer porque vas a tener un mínimo de conciencia. Y eso a nivel general. Pero bueno, también aquí podríamos ya irnos a lo que es la situación educativa en España. Recientemente lo hemos visto con lo que se quiere hacer con la filosofía. Que ya la filosofía que se da, yo siempre lo digo, la diferencia entre un colegio de ricos y un colegio de pobres es que en filosofía se llega hasta Mars o no se llega hasta Mars. Que aún así, como se da a Mars en los colegios de ricos no es el verdadero Mars, como quien dice. Pero se da en ciertas partes sociológicas de su... Pero aún así, dar al propio plató en Aristóteles, que es lo que siempre se da y se repite machicularmente, eso ya te da herramientas. Después cuando le das a Mars tener herramientas, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y es lo curioso de cómo se está eso cercenando y en el propio... No sé exactamente qué tema haría a lo mejor tener vosotros, pero a nosotros se nos repetía constantemente lo de la... Por un lado, motivar el espíritu emprendedor, del alumno y por otro, los sentimientos. Todo en base a los sentimientos. ¿De dónde salen los sentimientos? Los sentimientos se van a dar condiciones materiales, no son ideas autónomas que... Es lo que decimos también, por muy buen clima que tengas en el instituto, ese niño no va a vivir toda la vida en el instituto. Por muy bien tal, se va a tener que enfrentar a la sociedad. Es asqueroso como se hace tantísimo énfasis en... No puedo clara de hacer eso. Tantísimo énfasis en el apartado o en la competencia, porque está catalogado como una puñetera competencia, el espíritu emprendedor. Que cuando tú lees la descripción de la competencia, pone que el alumnado debe ser capaz de enfatizar o de ponerse en la posición de las labores que lleva a cabo un empresario. es que me estás contando, ¿sabes? Luego, claro, es tu propio jefe como le dicen a los de Globo, es tu propio jefe. Sí, claro. Pero es que con la dignidad es a lo que hablamos siempre, que te lo pintan todo esto como si fuese el liderazgo personal, de autosuperación, una palabra que termina mucho algo que es resiliencia. Todo ese tipo de vocabulario, Mr. Wonderful, que te lo ves en la agenda del Tiger de todos estos sitios súper fabulosos con purpurina, te lo ponen dentro de un aula con tinta academicista y dices como, colega, se te está yendo un poco la cabeza que le estás contando, o sea, le estás diciendo a un chaval de 13, 14 años que tenga ventanilla de tiburón y que saque una empresa para adelante él solo, porque si él quiere, pues... Sí, capital, que es como... Yo siempre lo digo también, estoy protegiendo un poco la gente, pero la gente que hace ADE, bueno, la administración de empresa, piensan que al final a cabo la carrera te van a regalar una empresa y es en plan, tío, eres imbécil, estudiar cosas empresariales no te va a hacer competir en los empresarios, te lo hace el capital y... o peor, ahí ya no solo el pensar que va a tener una empresa cuando salga, sino para mí me parece más grave el pensar que vas a ser capaz de pase lo que pase, porque hay gente que tiene éxito de mal y afortunadamente lo va bien, pero que pase lo que pase vas a llevarlo a cabo porque tú vas a estudiar y estás dedicado a eso, a lo tuyo y a lo que sabes hacer, vale, estupendo, pero que por mucho que tú quieras siempre está el factor clave y determinante como es el puñetero dinero o el capital el que va a determinar realmente si va a tener éxito o no, no esa idea revolucionaria que tú tengas. Aquí ya volvemos al debate siempre clásico entre idealismo y materialismo de donde parte la realidad si te la materia o de la idea y la gente que piensa que es lo segundo pues está abocado al fracaso por la parte más corta. Entonces, no sé. A mí, yo es que he visto que en el master y eso no sé cómo lo darán por allí por Galicia que es lo que te quería preguntar ahora pero que lo revisten todo siempre de un lenguaje súper revolucionario en cuanto a la metodología didáctica y demás y es verdad que algunas cosas pues sí son interesantes ya me jodría después de tanto tiempo que algo bueno tendría que caer pero que me da la sensación que es lo mismo de siempre pero con un discurso y vocabulario muy distinto evidentemente y que luego no llega a atajar o abordar realmente la problemática concreta porque en el temario en sí siempre te ponen el problema pero nunca te ponen ejemplos prácticos o casi nunca te ponen ejemplos prácticos de cómo atajarlo ¿sabes? Lo ideal sería que le tengas en cuenta tal y cual pero vale pero dime cómo o sea cómo cómo se lleva a cabo eso cómo se ejecuta en el día a día entonces por eso era como la pescaría que se muere de la cola que siempre independientemente de la materia que estás tratando de la problemática siempre era el mismo modo operandi este es el problema esto sería lo maravilloso y estupendo que tú tendrías que hacer pero ¿cuál es el siguiente paso? Esto lo dejamos un poquito porque también es que esto de la mentalidad de Tiburón da mucho para hablar porque yo me acuerdo que yo en cuarto de la ESO tenía un profesor creo que era mi tutor que cada tutoría nos ponía el jodido el vídeo de Steve Jobs hablando cómo se hizo tal y tal y yo me calentaba porque le decía a ver personaje primero es que no sé no tenía lógica porque son chavales que porque claro se lo ponía a los chavales que no querían hacer bachiller yo en principio no iba a hacerlo después lo hice y en principio era a ver ese chaval va a salir y va a currar en una gasolinera va a currar donde sea no le puedes vender esa mentalidad porque lo estás engañando y lo estás frutando el chaval que no quiere estudiar bien pero por lo menos tú deberías decirle que si quiere cambiar esa sociedad se puede cambiar no es que tenga que él hacerlo a modo individual de cargarse toda la espalda y tirar para adelante tendrá que asociarse tendrá que seguir estudiando tendrá que seguir formándose para cambiar esa sociedad pero no le vengas con el discurso de autónomo de los cojones porque no va a ser autónomo va a estar jodido por todos lados a mí es que me calentaba muchísimo había veces que me tenía que ir de la puta clase porque el pavo este pero es que era pumba 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 tío te llegaron a echar de clase por eso no me iba yo es que no lo hago bueno me hecharon muchas veces eso es verdad eso es verdad uy uy Martín pero uy no conocí esta faceta tuya de adolescente problemático hostia de hecho esto lo contaremos algún día cuando haya dinero de por medio pero a mí me llegaron a tenía una excursión bastante tocha medio pagada y por expulsiones y por tal me jodieron y no pude ir eso ya lo contaremos con dinero de por medio pero expulsiones joder sí 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 cosas después me fui cibilizando fui perdiendo el pelo y me fui cibilizando sí 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 no pero lo de la materialidad a ver que en cierta medida lo de la materialidad del tiburón es como pan para hoy hambre para mañana ¿por qué? porque sí tú puedes entrar motivado a tope tope power tal pero si tú si tú te esfuerzas y curras duro lo que va a hacer es que tu jefe se compre dos casas en vez de una no te va a repercutir a ti en nada a mí es lo que me jode que a mí yo personalmente a mí la disciplina el esfuerzo todo eso para mí son valores cojonudos cojonudos pero eso no lo orientes a hacerte daño a ti mismo o a no cambiar nada en la sociedad porque eso es lo que más me repatía de ese discurso de materialidad de tiburón que es tú contra el mundo eres imbécil ¿tú qué vas a hacer contra el mundo? tú solo no tienes nadie por muy bueno que seas tú no eres nadie como quien dice tú tienes que pues eso tener disciplina formarte ser crítico siempre pero asociarte con otras personas o eso tratar de buscar una alternativa a este a este atollador de mierda en el que te has metido tú no tienes por qué ser eso hemos explotado toda la vida soñando con que vas a ser un emprendedor hay más salidas a eso yo siempre lo digo y yo personalmente en vida la disciplina el esfuerzo y tal siempre la llevo a rajatabla pero no soy un tiburón porque no puedo serlo por lo menos en las condiciones actuales me quedo con esa frase no soy un tiburón vamos a hacer un corte no soy un tiburón no soy un tiburón una pescadilla una pequeña pescadilla pedida no pero es que lo que dice es verdad porque una consecuencia directa de todo este tipo de mentalidad sin duda es la frustración porque el día de mañana cuando después ¿por qué se consume drogas? ¿por qué se suicide la gente? es que eso es lo que lleva porque el día de mañana cuando no salgan tus planes o cuando no fracasen o lo que sea por lo que sea no cuestiones que no dependen de ti porque la mentalidad del tiburón es pisar gente es pisar gente porque el otro tiburón también vendrá a pisarte a ti que es lo que le han enseñado o lo que los balones lo que han educado entonces si eso no acaba en buen puerto estamos muy marítimos hoy pues esa persona hemos cruzado el charco pero se va a frustrar y va a pensar que es un fracaso de persona que la única responsabilidad y culpable es única y exclusivamente suya y va a entrar en depresión y por la parte más corta que esto es lo que me refería cuando ves que cada vez al menos aquí en España el índice o la cantidad de personas que caen en depresión y diversas dificultades mentales pues va en aumento y no quiero decir que solo se deba a esto pero lo que sí quiero decir es que esta mentalidad te puede conducir directamente a a a la depresión a droga o algo más que decir y no poco el suicidio también ya es el último acto evidentemente pero sí momentos duros cargarte y pegarte contra las paredes 25 veces nunca ayuda de nada ¿cuánta gente se ha quitado la vida por tener deuda por no poder afrontar muchos de los pagos que me parece macabro ese tipo de cifras que están ahí ¿sabes? y no sé de verdad me pongo enfermo sí pero bueno vamos a dejarlo ahí pero bueno que quede claro por lo menos nuestra posición al respecto pero precisamente lo que has comentado la disyuntiva entre que no se dan soluciones porque precisamente no sé si a ti te ha pasado pero generalmente cuando era la hora de teoría así de tal lo que yo veía es que se caía en algo muy básico que a nivel filosófico y a nivel metodológico es la contraposición del empirismo y el racionalismo era constante en todas las en todas las cuestiones que salían tú veías que había una parte totalmente empirista de que los ellos aprenden haciendo y otra totalmente racionalista de que las ideas salvan a las ideas y ellos idealmente se idealizan así con ideas con ideas sí sí tío y es lo que yo no veía que esto en nivel historia también pasa ¿por qué? porque y esto ya lo hablamos precisamente en la anterior introducción de la filosofía quien resuelve en parte ese problema entre racionalismo y empirismo es Kant Kant hace la crítica a la razón pura después Hegel el desarrollo de la dialética el materialismo ya te digo si no te gusta sí si no te gusta Marx puedes resolver esa cuestión tranquilamente con Kant y Hegel es decir no hace falta que tengas un revolucionario fue muy sencilla corto y terape la academia y a nivel general es lo que quería hablar en ese segundo episodio de introducción a la filosofía están totalmente desfasados porque precisamente eso siguen en paradigmas totalmente superados a nivel filosófico no sé si a ti te ha dado esa sensación porque bueno sé que eres muy interesada en la filosofía y que a mí por lo menos me dio esa sensación justo lo que señala el motivo de mi frustración en el máster en la primera parte del máster módulo genérico porque siempre siempre caen en las mismas interpretaciones ¿sabes? y a fin de cuentas lo que acabas de comentar que son paradigmas son formas de concebir la realidad que están bastante superallá y todo esto te lo cuentan con un discurso superrevolucionario de si es que esto antes no se hacía así pero si lleva a cabo este tipo de ideas o este tipo de prácticas con tu clase con tu alumnado como dan a entender que no va a tener ningún tipo de problema y que todo es maravilloso y para nada ¿sabes? porque la persona que tiene sentada delante tuya o 30 personas personitas que están delante tuya cada uno tiene su historia personal su vida familiar y demás y tú no puedes vestirlo a todos con un mismo manto no ideológico pero es ideológico en el sentido de ese idealismo que que te vende toda una clase o un aula de forma homogénea y para nada ¿sabes? no sé es mi motivo de frustración en el máster por eso mismo porque yo puedo estar de acuerdo con la metodología que se puede llevar a cabo dentro de un aula o la que se se recomienda dentro de de todo el programa del máster pero no me la venda como si fuese algo totalmente novedoso porque es exactamente lo mismo que hacían conmigo hace 10 años ¿sabes? y para nada me resulta ni novedoso ni tampoco interesante lo siento que así claro si precisamente eso y volvemos un poco a lo que a lo que habíamos comentado yo precisamente que no sé si vosotros tenéis algo así como una semana de toma de contacto con las prácticas con el sitio donde vas a hacer las prácticas sí como de hecho el otro día el viernes tuve la reunión de de la práctica y en enero entro ya en el centro a hacer de enero parte de febrero y luego en abril o mayo la segunda parte en la que ya en teoría interactúa de forma más directa en el aula o puede dar alguna clase eso ya dependerá de el tutor o tutora que te toque y lo permisivo que sea contigo claro pues precisamente en el fue eso no sé salió a lo mejor al principio de mes y así hablando tal y nos dieron como una vuelta a mí y otras compañeras que fuimos allí y se dio la ocasión de que uno de los profesores le sacó a un chico no sé qué algo de Vox y lo empezó a empezó como a meterse con él y a burlarse de él porque el chico debía ser simpatizante de Vox o yo qué sé y empezó a darle la turra y digo yo a ver a ver por lo menos no vota al PSOE sabes el pobre chaval y estará muy perdido en la vida porque a mí no es que me guste Vox y no es que me parezca racional pero el pobre chaval sabe Dios las condiciones que tiene en su casa y tú vas delante de sus compañeros y le empiezas a dar la turra ese chaval te va a coger manía a ti y va a hacer que todos sus colegas voten a Vox y todo su barrio vota Vox por cansino tío dale argumentos incluso a nivel histórico lo que defiende Vox a nivel histórico con fuentes se deshace en dos días es lo que decimos siempre de pi o mago no que es muy pesado dale fuentes en ese sentido ser crítico ser tolerante con él todo lo que quieras pero no le tienes la chapa con que porque precisamente el profesor este se lo decía desde la democracia pues supuestamente la democracia puede votar todo todo lo que quieres y las asociaciones que quieras le estaba un episodio un poco triste porque a ver el pobre chaval es lo que digo por lo menos no vota al PSOE esa no la viven pero claro ya no se lo hizo sino que está burlándote de una persona no sé si lo hizo dentro del aula o por los pasillos o lo que sea pero no estaban en clase los chicos ah en clase o sea que más delito coño entraba en la clase sí está evidenciando a un chaval por cuestiones ideológicas las que sean y está buscando la burla o la mofa del reto de su compañero o sea si ya de por sí ese chaval pues tendrá unos sentimientos fuertes para llegar hasta esos extremos si si lo trata de esa manera lo único que está haciendo es avivar esa llama ¿sabes? que ya de por sí está encendida y va a crear ese no sé un ambiente de crispación porque la persona o el alumno que que no convulga con esa idea y está viendo que desde la autoridad en este caso que el profesor se está burlando y lo ves con buenos ojos porque lo que hace el profesor si el profesor lo hace es porque está permitido y por ende está bien va a fomentar que no solo tú sino el resto del aula discrimine a esa persona porque tú a ver todos desde pequeños hemos tenido nuestros vaivenes ¿vale? y tú no sabes si esa persona el día de mañana acaba siendo el nuevo Lenin ¿sabes? yo que sé pero tú me entiendes lo que te quiero decir ¿no? si, si se echaba atravesando una circunstancia una coyuntura personal concreta en estos momentos uno puede estigmatizarlo y ponerle una etiqueta desde el primer día que entra por la puerta de tu clase y más si no tú el profesor me parece lamentable y preocupante sí a mí no me gustó nada pero en fin que es lo que es lo que toca a veces y también lo que comentamos antes de racionalismo e empirismo incluso un compañero porque nosotros en el módulo común teníamos a gente de alguna gente de filosofía de empresariales y bueno no eran solamente de historia de arte incluso y geografía y un chico lo comentó bueno era por clases telemáticas y lo comentaba en el chat durante eso es tan viejo como la discusión de empirismo y racionalismo y no sé si lo comentó veces o no de esa ocasión pero es eso es que no querer avanzar en ese sentido y también aprovechando lo de Vox también yo creo que obviamente la educación está relacionada con la situación política del país y con la situación histórica y aquí en España tenemos la democracia que tenemos y precisamente la ley de educación al igual que por ejemplo el boxeo porque eso lo veremos después pero son de esos pactos tácitos de la transición en las que se tenía que simular que hay dos posturas contrarias como por ejemplo en el coronavirus cuando Casado quería levantar el estado de alarma cuando había no sé cuántos casos es la prueba palpable de que son exactamente los mismos pero simulan que son diferentes por simular que hay como dos polos opuestos y que tú tienes que ser del Barça y el otro del Madrid y en la cuestión educativa es exactamente igual cada cuatro años las mismas leyes cambian tres cosas uno dándole más a favor de la concertada y religión otro más a favor de ciudadanía pero es la misma basura y en este caso cargándose la filosofía que eso es algo muy grave pero yo por lo menos lo veo así no sé cuál es tu opinión pero claro ahora ahora que ha dicho lo de la pública concertada y la privada me ha recordado que en la historia me encontré con un artículo referido aquí a Córdoba en el que dice que dentro en la capital pues había más oferta educativa privada que pública y era algo ya sabío pero siempre duele verlo y leerlo con los datos empíricos en este caso delante tuyo y lo compáralo con la estadística del resto del país y no sé si la privada y concertada a nivel nacional era un 7% pero luego baja baja Andalucía y es un 30% o en Córdoba en total un 40% frente a la pública es como joder te choca bastante que independientemente de lo que tú acabas de comentar las leyes que salgan sea de una índole u otra que al fin de cuentas pues tienen los mismos intereses este problema porque es un problema lo de la educación privada no termina nunca de desaparecer luego siempre saltan los mismos con el famoso derecho de decidir yo quiero decidir donde educar a mi hijo pegarle esos pijos para que dejes de tocarlos que me cago los más y luego lo compara con la estadística real del ministerio en la que te das cuenta que no es solo que haya acabado esta lacra sino que ha persistido y se sigue desarrollando o sea va a más y me preocupa bastante porque joder que aquí en Córdoba en Córdoba nos manejemos con esa cifra y la universidad también el propio que se fue hace poco que nadie sabía ni que estaba y se fue el ministro ese loco de los cojones porque precisamente eso quería liberalizarlo a nivel de Estados Unidos que eso en parte ya está porque aquí por ejemplo no sé cómo es en el sur pero aquí el banco Santander tiene tiene controlado totalmente todo aquí la fundación Barrera de la Maza todo eso está en Conchabío con la diputación o sea todo está en Conchabío con la universidad la universidad es una corporación de los cuatro amiguitos que se alimentan entre ellos y que no hacen avanzar nada la ciencia me dan ganas de cerrar el directo y comentarte esto en privado me preocupa de verdad porque ya no solo los bancos Santander en este caso tuvo las fundaciones que acabas de comentar que también ya llevan tiempo y están presentes pero cuando hablamos de este tipo de temas como el éxito es que me quedo muerto y más temas que de verdad luego te lo comento porque hay ejemplos muy concretos con nombre y apellido que no quiero yo sí no vamos a quemar a nadie pero sí la situación en general y es lo que aquí en Orense es prácticamente igual solo hay prácticamente lo que es el centro de la ciudad hay colegios privados de órdenes religiosas maristas sencianos carmelitas todo eso solo hay dos relativamente céntricos que son públicos que son los que mejores resultados tienen nivel bachiller y todo eso en la selectividad y demás y el resto todo es una corona de centros públicos a los que va bueno la gente que no que no puede ir que bueno yo tengo es un fenómeno curioso también lo de la educación privada porque muchos muchos padres de clase obrera hacen un esfuerzo muy grande por llevar a sus hijos pensando que precisamente eso le va a abrir una puerta para el censo social te digo no es como para desdeñar a esa gente ellos hacen lo que mejor creen para sus hijos pero es un fenómeno curioso al fin de cuentas es lo que se resume siempre a lo mismo que el padre o la madre en teoría siempre buscar lo mejor para su hijo para su hija y si estamos hablando en materia de educación pues es casi lo primordial lo primero igual que cuando va a un centro de salud siempre va buscando lo mejor para que también entramos en el tema público o privado de salud pero cuando una familia de origen humilde por decirlo de alguna manera se empeña y hace todo lo posible para que su hijo esté en en un centro privado yo entiendo y comprendo no comparto pero lo entiendo que lo hacen con esos fines no consigo otro porque si tú crees que tu hijo por ir a un centro privado el día de mañana va a tener contacto va a tener más salida laboral lo que sea no sé yo sé muy bien qué decirte macho o si realmente es lo que quieres pues yo me lo haría me lo haría mirar la verdad que voy a contar otra anécdota hoy estoy de anécdotas que cuando cuando estuve en Santiago tenía un profesor que daba como era de arte romano daba 45 minutos de clase tal y los últimos 5 minutos les contaba una anécdota o algo de su vida y un día nos comentó que su hija había ido al colegio y dijo él va a un colegio público de monjas por cosas de su madre yo no tuve nada que ver y y no sé como comentaba que hablando con los profesores le decía pues su hija se le dan muy muy bien las oraciones todas las oraciones se le dan muy bien pero las matemáticas se les atranca un poco y el tío decía pues yo creo que la cuestión es tan simple como dedicarle menos horas a rezar y tal vez un poquito más a matemáticas con la iglesia botón parecía un poco un cura el señor ese muy tranquilo muy sosegado te da bastante ternura el pobre hombre que le llevaban a la hija a las monjas sin el casi pero bueno a ver es lógica aplastante macho eso no tiene en fin pero bueno si eso y que te parece si ahora esta última parte del programa le dedicamos ya más a lo que es la posverdad si nos quieres dar tu definición de posverdad y bueno tratar de contextualizarlo un poco que relación tiene con el posmodernismo como ves tú la situación danos cátedra Fran para eso te hemos traído que ya que ya hacía que no venías no hombre muy simple muy sencillo la posverdad yo la consigo de la siguiente manera la capacidad que tiene el razonamiento o la coyuntura que atraviesa una persona para hacer creer cualquier tipo de verdad de realidad aún siendo falsa o no demostrable pero esa posverdad te hace a ti es capaz de cambiar tu interpretación para que tú te la creas o para que tú la sumas y la tengas o la contemples como una realidad única verídica demostrable e invariable entonces independientemente de de cómo sea la la condición material que te que te rodee esa posverdad va a hacer que tú te creas lo indecible siempre y cuando se amolde a tus esquemas mentales a tu a tus principios o tus valores que tienes interiorizado y esto está relacionado con lo que me he hablado antes con el tema de la fake news una persona que se traga a doblar todo este tipo de fake news es una persona que está hecha por y para el disfrute de la posverdad no sé si si me explico sí y ¿cómo nos relacionarías tú con el fenómeno de la posmodernidad los tiempos que vivimos hay un término que curiosamente aprendí en el máster y que valoro mucho de los pocos que salvo que es todo este tema de la turbotemporalidad que se llama me mola me mola bastante el término y la neofilia de todo este gusto por lo nuevo entonces todo esos tiempos que vivimos la rapidez lo inmediato y todo lo novedoso gusta más y muchas veces se sobrepone sobre todo lo demás todo lo nuevo es mejor que lo anterior y por lo tanto lo quiero ya aquí y ahora que eso también está relacionado con la mentalidad neoliberal que impera en nuestros días entonces todo este tipo de movimientos de prensa de los medios de comunicación de las noticias falsas que cada vez abundan más por redes sociales y todo este tipo de espacios de comunicación se amolda perfectamente a la posverdad o sea la posverdad nada como en el agua dentro del ámbito posmoderno en información en noticias y por poner un ejemplo en sitios como Twitter que se reúne todo tiene información tiene información hemos hecho Twitter nos hemos hecho Twitter recientemente y tiene un caladero muy extraño no me lo ha dicho ni a mí hijo puta pero sí ahí en Twitter se reúnen todos los campos tiene y mellote tiene novedad porque siempre que hace scrolling y se está viendo explícanos lo que es el scrolling para novatos en el Twitter como yo coño de recargar ya está no tiene más eso información novedad inmediate y y y todo lo nuevo no brevedad todo se junta todo entonces por eso corren tan bien y tan fácilmente todo este tipo de fake news que enseguida esas virales ya no solo por tema de bots y todo este tipo de mecanismos de difusión que cada vez abundan preocupantemente más en los medios de comunicación en Twitter sino que que los usuarios de carne y hueso que cada vez somos menos lo difunden en sus propios perfiles ¿por qué? porque aunque sea una fake news o sea un clickbait de esto que es para llamar la atención de las personas si ese titular encaja en su en su esquema mental en sus principios y en sus valores le va a dar difusión le va a seguir lo va a difundir por su grupo le da retweet le da me gusta lo comparte lo comenta lo que sea y todo ese tipo de interacciones con el maldito algoritmo de Twitter lo que hace es que prime a ese tipo de cuentas que da difusión a informaciones falsas entonces por modernidad pues verdad turbotemporalidad neofilia y todo este tipo de cosas se dan cita en Twitter no sé por qué me he centrado en esta red social que si tienes cabeza puede tener un buen uso y puede ser maravillosa pero no podemos ser ingenuos si tú eres un señor de 59 años dentro detrás de esa gafa pero si si pero no sé puede ser y hay una cuestión también siguiendo y leando con la relación con la modernidad ¿tú cómo lo relacionarías con la noción de progreso? Madre mía progreso qué asco de verdad no soporto ese claro es que precisamente eso y eso es lo que lo que expongo principalmente en ese en ese vídeo con Manuel y demás ¿no? ¿cómo el progreso ha pasado de ser algo medianamente real? medianamente bueno palpable ¿no? a ser una simulación a ser pues eso lo que es Twitter que tú puedes ser un significante vacío en la realidad ¿tú cómo podrías relacionarlo con la noción de porque precisamente para mí la posmodernidad parte precisamente de la crítica de la ilustración de Adorno y Jorge Heimer que eso que tiene sus antecedentes obviamente ¿no? pero como que el zenith es ahí la propia escuela de Frankfurt ¿no? porque ellos precisamente hacen una crítica muy fuerte de la noción de progreso ¿no? retomo en parte la hermenéutica de Kant ¿no? pero es una crítica muy fuerte a esa cuestión porque precisamente y esto ya es a lo mejor algo más subjetivo ¿no? se estaba demostrando que el progreso tiene que socializarse totalmente ¿no? y que precisamente en el occidente no se estaba socializando en su totalidad entonces quieren simular y llevarlo por ejemplo también al mito del decrecimiento y demás esto ya es algo más complejo ¿no? que tal vez tenemos que tratar en otro momento y en otra ocasión más distendidamente ¿no? pero me interesa mucho tu visión de esto o sea para mí el progreso al igual que la economía o el sistema de mercado se ha erigido la nueva biblia antes el progreso como tú bien decías era algo consensuado por todos que teníamos claro cuáles eran las líneas del progreso que hemos dicho a seguir para el desarrollo de una determinada sociedad pero hoy día ese tema está tan utilizado tan masificado y por ende prostituido que ha dejado de carece ya de un sentido colectivo tú a cualquier persona que le pregunte a mí a ti o cualquiera te va a dar una definición o interpretación distinta de lo que para esa persona es el progreso y eso vale puede enriquecer el término o la definición que podamos darle pero llevado al extremo que es el caso en el que vimos lo que lleva realmente es a una no comprensión de lo que significa realmente o lo que podría significar el progreso para una sociedad entonces como he dicho antes el progreso hoy día es el concepto clave o el que todo el mundo se quiere agenciar en su discurso ya sea político o de cualquier índole para fundamentar su posición ideológica como en el caso de los partidos políticos todos hablan de progreso desde Vox hasta Podemos pasando por PP PSOE y un partido naranja que ya no me acuerdo de cuyo nombre ya no me acuerdo siempre utilizan puede ser a lo mejor un UCD UCD que yo lo tengo escrito a veces es curioso cuando ciertos falangistas abandonan la camisa azul manchada de sangre y se llaman UCD porque es unión de centro democrática y en plan tío no sé no sé qué serás pero tú muy de centro no pareces sinceramente es curioso chistes fuera sí pero yo creo así que no es tan esto ya ya digo teníamos que tratarla aparte porque me interesa mucho tu visión de eso de la crítica que hace la ilustración Jorge Heimer adorno Walter Benjamin al proceso histórico un poco en contraposición al materialismo histórico todo eso es una cuestión muy interesante pero bueno quizás este no es el momento también precisamente a mí has comentado una cosa realmente interesante que es la cuestión de los de la de que internet y precisamente estas nuevas formas de informarse que solo actúa si tú solamente te informas a través de eso y son esos círculos cerrados esos círculos endogámicos y los algoritmos alimentan eso en función de la cuenta te sale al fin con el algoritmo y esto es que algo que precisamente volvemos otra vez a la contraposición de empirismo y racionalismo y es algo que sigue siendo una carencia muy fuerte hoy día en el sistema educativo ¿por qué? porque no se quiere llegar a Kant y Hegel porque llegar a Kant y Hegel te supone después llegar a cierto señor alemán con barba que dice cosas muy fies y que no le gusta a los profesores que cobran dos mil pavos mientras tu padre está en paro esas cosas que a lo mejor no le gustan porque precisamente uno de los principios del racionalismo es que es algo lógico y parte de valores subjetivos y no tú si quieres relacionarlo con la realidad tienes que irte ya al materialismo ¿por qué? porque el racionalismo y la lógica y la metafísica llegan a ciertos puntos que se bloquean por ejemplo este ejemplo que yo me acuerdo perfectamente cuando lo damos en matemáticas este ejemplo de que si tú pones una bueno que esto es de la filosofía clásica que tú pones a una tortuga y a Aquiles y que ellos nunca se van a juntar ¿por qué? porque la tortuga avanza y nunca va a estar en el mismo punto eso en la demostración empírica es mentira ¿por qué? porque si la velocidad de un cuerpo es mayor a la de otro tarde o temprano lo va a coger y lo va a superar y precisamente es la cuestión del empirismo que el empirismo sería no trazar nada y simplemente coger a la tortuga y a Aquiles es decir que hicieron muchas cosas que hicieron muchos pasos y que no tienen ninguna nación entonces claro yo lo que creo que precisamente es lo que falta en la educación y por eso el espíritu crítico pero no la crítica por la crítica sino contrastarlo y saber ir más allá de la pura lógica formal porque la lógica formal tiene ciertos estos puntos en los que se aturulla como por ejemplo este el ejemplo de como ese humilesio que dice que todos los humilesios son mentirosos pero claro él es humilesio entonces todas esas cuestiones parecen muy interesantes y que precisamente filosofía se dan por encima y que no se muestra la trascendencia que tiene aún hoy día el debate entre relacionalismo y empirismo que fue superado en su día pero claro seguir esa línea precisamente también relaciona con la cuestión de progreso si realmente ese progreso puede existir y puede ser para todos pero claro no le interesa no sé qué opinas tú de todo esto que me he venido un poco arriba pero eso así muy rápido de la tortuga de los humilesios un poco de todo no es básico lo que comentas el tema del imprimbo es muy preocupante porque se puede llevar al absurdo por ejemplo el caso de la tortuga con Aquila es un clásico o el de tirar una bolsa o un peso desde lo alto de un mastis de un barco y para decir que la tierra no se mueve porque ha caído en líneas rectas y si se moviese hubiese caído a otro lado a estos puntos ya estamos llegando que claro que cuestionamos lo que tú comentas del terapralismo no se me había ocurrido pero es el ejemplo de empirismo tal cual Martín ¿y cuántas terapralistas están saliendo de forma no irónica hoy día? o la antivacunas o lo que sea es que todo este tipo de pero precisamente eso porque desde la escuela te enseñan o racionalismo o empirismo te enseñan que eso ha sido algo una cuestión o si no lo veo no lo creo o sea yo solo me guío o me fío claro o la microhistoria yo solo me guío o me fío de lo que puedo palpar de lo que puedo tocar si no hay un documento que dice que Stalin era bueno y quería a los niños yo no quiero a los niños malitos positivistas sí pero es que ese es el problema que se plantea una dicotomía solamente entre racionalismo y empirismo y no hay ninguna tercera vía entonces ¿cómo cojones o un carajo quieres fomentar un espíritu crítico que es lo que siempre ponen en las competencias y toda la pesca si no da alternativa de real de facto a esa a esa dualidad porque sí tú siempre puedes hablar de pensamiento crítico y de cuestionar todo lo que te rodea eso está estupendo pero tú al niño no le estás dando herramientas lógicas reales para que sepa llevar a cabo ese pensamiento la estructura mental de esa persona no se llega a desarrollar si no la saca de su cubito que en una cara tiene racionalismo y en la otra tiene el empirismo entonces no lo saca es como los caballos de la febrera que llevan así la orejera para no ver en otro lado pues eso es entonces no se temía de desarrollar quien elige un equipo de fútbol en lugar de preocuparse por la realidad la realidad es una la verdad es una y hay que mezclar como quien dice grandes rasgos empirismo y racionalismo eso te ayudará el materialismo y la teoría que son herramientas para conocer la realidad y la propia verdad la realidad para tratar de conocerla hasta un punto no es absoluto pero eso es el método más desarrollado que tenemos precisamente en estas cosas se ve como y claro lo que comentas tú también que en política también se hace y esto vamos a discutir un día muy fuertemente porque yo precisamente ahora ya el estructuralismo no ahora no que estamos pero en ese momento pero yo soy crítico al estructuralismo porque el estructuralismo se ha pasado toda la vida planteando preguntas me voy a decir absurdas tiene sus cosas a lo mejor positivas que puede ser bueno vale a lo mejor sí a lo mejor yo he leído poco de eso que creo que he leído demasiado pero se ha planteado todo el tiempo preguntas 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 después ya con barrabasadas psicoanalíticas y demás que yo creo que tú tampoco las puedes apoyar después por el otro lado eso que ha generado la gente necesita respuestas y los propios alumnos necesitan respuestas si tú en la escuela solo le preguntas preguntas dudas y demás que es la crítica por la crítica que eso incluso más en la Sagrada Familia lo critica la crítica por la crítica eso va a generar que la gente necesita respuestas la gente necesita saber es lo que decimos del adoctrinamiento del chico ese él se va a dar una respuesta siempre que le ofrece Vox porque por el otro lado solo hay dudas o contrariedades o demás entonces yo creo que que en ese sentido incluso eso en todo el universo es necesario plantear esa lo que tú dices de la tercera cuestión que no es una tercera cuestión porque lo anterior es lo mismo como quien dice simulando uno a nivel imprista y otro a nivel racionalista pero es lo mismo entonces esto es como tiene que poner dos ejemplos de caricatura no sé por qué se me unió a la cabeza la de hermano Lobo esta creo que era la de un político dirigiéndose a un público que decía la barbarie o nosotros o el caos no el caos o nosotros y salta uno el caos el caos entonces no como que no da pie a esa tercera vía y luego la otra que me hace mucha gracia y rabia al mismo tiempo es la caricatura perdón la caricatura la ilustración de la típica imagen de dos personas contrapuestas una delante de otra en la que en medio en el suelo hay dibujado un 6 o un 9 entonces te hacen ver que independientemente o sea perdón dependiendo de de tu punto de vista expresión que detecto porque no existe de tu punto de vista puede ser un 6 o un 9 entonces lo que también tiene un trasfondo que lo que quiere dar es que tienes que entenderte con otra persona que tienes que dialogar y no ser tan tajante en tu en tu forma de ser pero yo siempre digo que que más allá de eso la persona que en su momento dibujó un 6 o un 9 en el suelo independientemente de lo que esas dos personas vengan a discutir después decía uno u otro en el momento en el que lo está haciendo y pongo el 6 o el 9 o pongo una obra o pongo cualquier creación humana lo hace con una intencionalidad con una postura o sea lo hace pensando vale estoy haciendo un puto 6 o un puto 9 ahora que venga el flipado que hay y me diga no yo es que si le doy la vuelta aquí ve un 9 vale pero es que la intención con la que se ha hecho esta obra o lo que se ha hecho este libro se ha hecho este currículum escolar o sea lo que sea me sirve cualquier cosa es esta o sea tú no puedes volver tú no puedes venir aquí a cambiar el significado de esa obra porque tú hayas querido amoldar esa información a tu principio a tus valores o a tus esquemas mentales para que esa sea tu verdad o esa sea tu realidad que eso en definitiva y respondiendo a lo que me decía antes es la definición real de posverdad el amoldar una realidad que por mucho que tú quieras no lo puedes dar más vueltas porque no tienes más vueltas de hojas pero sin embargo eres capaz de manipularla y de trocearla y de hacerle añico para que encaje en tu discurso y luego ya a partir de eso pueden salir infinidad de barbaridades que es lo que estamos viendo hoy día evidentemente porque es lo que prima y es lo que vende y es lo que más fácil de asimilar y lo que no necesita un tiempo ni ningún reposo ni ninguna reflexión es inmediato entonces puta madre es lo que estamos en la dictadura de la inmediatez yo a eso le sumaría la negación o simulación del progreso y el problema de la maldita hermenéutica pero eso lo tenemos que hacer un programa sobre eso tienes que tienes que verte ese programa tienes que un día sobre la posmodernidad a fondo tenemos que darle que precisamente es en parte lo que quería hacer en la segunda parte de introducción de la filosofía a raíz de Kant, Hegel creo que puede ser interesante puede ser que ya muchas cuestiones ya las hemos tocado hoy no porque veníamos enfadados con ese tema pero sí grandes rasgos y eso también general en el máster y esto ya para cerrar creo que pasa porque por ejemplo mi hermana estudió educación secundaria no secundaria no educación primaria sí educación primaria y y es y la hizo en Santiago que relativamente es una universidad más grande y tal pero pero está muy marginado la propia gente que va a ser funcionarios no le interesa tanto la la cuestión de ser profesores o buenos profesores o buenos maestros no las herramientas que se dan son muy yo te digo estaban con Freud todo el día no hay señor Freud tío Freud todo el puto día cuando qué herramientas vas a tener si sigues anclado en Freud no y eso y la situación de la educación porque precisamente y es lo paradójico de la situación en la que estamos una labor tan importante como es la educación sobre todo en los niveles más inferiores que se le dé tan poca importancia que se le dé tan poca importancia porque a nivel histórico aquí las escuelas normales y los maestros incluso en la república fueron eso un grupo superimportante el hecho de llevar la educación a los pueblos al rural y en Andalucía supongo que será algo similar el mítico cuadro de Castelao de la última lección del profesor que es el profesor muerto o asesinado por el fascismo es así es la importancia de un sector superimportante que eso que tristemente se ha convertido en una casta de burócratas que se le da una formación muy pobre y que realmente su labor es muy poco valorada y que es una situación de verdad triste y yo creo que en el máster nosotros lo hemos recogido porque ha sido como quien dice algo intenso algo medio a muy corto plazo y eso muy reducido pero yo creo que ese plasma en general como está la educación que lo podríamos devolver a como se quiere eliminar la filosofía de la enseñanza y demás que eso que es una situación triste y que está muy mal que es gracioso y llamativo porque son los mismos partidos que en su día por unanimidad firmaron el proyecto o el compromiso de no solo que permanezca la filosofía dentro del currículum de secundaria sino el fomentarla y aumentar la hora o la presencia o el peso académico dentro de de la secundaria son los mismos que hoy día desde el gobierno se la van a cargar básicamente o sea así de claro pero bueno a lo de siempre que eso que tal vez es otro debate y es un debate muy interesante nosotros queríamos traer a a Paula Barreiro que precisamente es estudiante de filosofía y demás porque yo precisamente me coincido esta semana de ir a a Santiago a la facultad de filosofía y y entrar y escuchar a Terejipis que estaba en la puerta hablando de que no sé cuántos puros se daban fumados y demás es decir estable la filosofía o es algo inocente a quien que incluso la propia este hecho hace que la gente que se puede que se dedicaba a eso tenga aún menos salida laboral porque si no puede estar en institutos aún hay menos gente que se puede dedicar a ello y quien se dedica a ello y al cabo gente que bueno pues que filosofar por filosofar es gracioso es divertido pero simplemente por eso pues que curiosamente también se da en este programa tú tienes un gran interés por la filosofía yo también pero meterte a una carrera de filosofía yo creo que es como dispararte un tiro en el pie o amar la precariedad y ser un hippie que amar la precariedad prácticamente que bueno el fenómeno hippie y la deriva de la filosofía lo trataremos también cuando mejor de por modernidad pero yo creo que es un programa sola y exclusivamente de la movida madrileña hablando de hippie con dinero me haría ilusión hacer un programa de la movida madrileña y creo que podremos estar muy 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 de acuerdo sí interesante sí a nivel general sí todo eso es bastante triste pero bueno esto ha sido ha sido todo ahora pasaremos a nuestras pendejadas a hablar un poquito de boxeo si te parece boxeo si que ahora vamos de fórmula 1 que termina el mundial y ha sido uno de los más de los más importantes de la historia pero hay muchas de las que cortáis ya tenemos poca gente que nos ve para que nos estigmaticen van a tu casa te pegan una paliza y después me llevo yo las culpas igual te sorprendería de la audiencia con fórmula 1 pero bueno no está abierto yo aquí prefiero ser pocos y buenos que ser 400.000 y que todos sean amantes de la fórmula 1 for of for de Lovato y de Alonso y de todas esas escúchame si eso no lo quieres no sé qué que hago aquí me tendría que echar ya te quedas solo no tú no tú no porque yo creo que te puede salvar con el boxeo te puede salvar de la fórmula 1 de la fórmula 1 Gracias.